El fenómeno de la luna El astrónomo Alejandro Blain, director del observatorio, explicó que su tarea consistió en tomar una foto por minuto de todo el fenómeno de cómo la luna fue entrando poco a poco. Los eclipses en realidad tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete por año. Lo que ocurre es que se pueden ver de diferentes zonas del mundo continuamente. Entonces por ahí te pasan años que no tenés nada y por ahí tenés años que tenés dos el mismo año. Por ejemplo, venimos desde 2014 a 2015, fueron cuatro eclipses de luna seguidos, totales, ¿no? Que el primero y el último se vieron en Buenos Aires. Es decir, a veces te toca y después tenés que esperar por ahí muchísimo tiempo que te toque de nuevo, ¿no? La luna tardó dos horas en cruzar el sol, aunque el eclipse anular duró solo un minuto. El fenómeno que en la Argentina se vio por última vez en 1994, en la norteña provincia de Misiones, causó furor en el país sudamericano, con miles de personas que se levantaron en horas de la mañana para verlo. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.